Buen día, gracias a los medios de comunicación, gracias a las chicas de la Fundación por recibirnos. Como bien decías, estamos hoy cumpliendo con la palabra que habíamos empeñado el lunes pasado cuando al finalizar la caminata hicimos el recuento de las personas que participaron tanto de nuestra ciudad como de localidades vecinas que han estado presentes en esa cruzada que para nosotros es muy importante, sobre todo con la solidaridad que marca y es algo que distingue al pueblo sancardino, a los ciudadanos de San Carlos, este compañerismo, esa solidaridad y bueno, justamente acompañando a la Fundación Santa Fe Sina-Bio de Fiscal esta institución que tanto hace de manera voluntaria, trabajando para asistir a aquellos pacientes oncológicos sin recursos y que necesitan la dedicación, acá están ellas presentes para poder acompañarlos y ayudarles a atravesar un momento tan complicado que quienes tuvimos para guiar pasaron por esta enfermedad, sabemos que no se la pasa bien, tanto la persona que tiene la enfermedad como su estorno familiar, pero bueno, el trabajo que hacen ellas es muy destacado es para verdaderamente felicitar y aplaudir y bien, como decíamos, todos los años organizamos esta caminata en donde bueno, este año habíamos decidido desde el municipio entregar el 2.000 pesos por cada una de las personas que participaron del recorrido que es un recorrido corto, que es testimonial por decirlo de alguna manera más allá de que la función que cumple justamente esta de juntar a toda la comunidad para ayudar en este caso a la Fundación Santa Fe Sina-Bio de Lucán como dijimos el otro día hubo 905 participantes lo cual hace la suma de 1.800.000 pesos que hoy estamos haciendo entrega a la Fundación como nos habíamos comprometido para que destinen lo que ellos consideren necesario para poder este dinero que tenga el punto que corresponda no queríamos demorar, porque también sabemos los vaivenes en nuestro país en cuanto a lo económico, a lo financiero, a lo inflacionario y bueno, queríamos hacerlo de una manera urgente y bueno, acá estamos hoy jueves a las 10 como nos habíamos comprometido así que acá en este momento voy a hacer entrega del cheque de 1.810.000 pesos que la comunidad de San Carlos Centro como dijimos el otro día, le está entregando a la Fundación Santa Fe Sina-Bio de Lucán así que Carmen, como Presidenta te lo entrego pero destacar en vos y en todas quienes están acá que hoy son algunas, no todas y luego lo que vienen haciendo así que en nombre de la comunidad de San Carlos Centro muchísimas gracias para nosotros, te digo, es que el consejo somos las cuatro responsables pero tenemos un grupo de colaboradoras realmente excelentes de voluntarias que nos acompañan un poco en el anonimato pero con mucha efectividad sinceramente volvemos a agradecer nuestra gratitud de infinita porque la iniciativa del municipio estimula a la población y hace surgir en los ciudadanos y en las familias sobre todo los valores que debemos tener siempre presentes no olvidarnos que la solidaridad es un poco el puntal de las comunidades nos sorprendió enormemente el encuentro la cantidad de personas que nos acompañaron yo digo que es una manera muy simple la que tuvo la comunidad para manifestar su agradecimiento acompañar en la camina también ahí decía yo que solas vamos muy rápido pero cuando somos muchos vamos más lejos o sea que los objetivos de la fundación se cumplen mucho mejor de esta forma ya sé que quienes hace 26 años estamos en esto no nos sintamos solas es una caricia al alma es un estímulo importante que valoramos enormemente y reiteramos nuestro agradecimiento